2.9 millones de pasajeros es la cifra que la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma espera ingresen al aeropuerto Monseñor Romero durante 2016, 200 mil más a comparación de 2015. Según las autoridades, este incremento depende también de la imagen que El Salvador proyecte hacia países extranjeros. Es por ello que se destinarán más de 35 millones de dólares en obras de modernización. Nuestra inversión inmediata, entre otros proyectos, son cinco importantes. Uno, iniciar la construcción de cuatro posiciones de estacionamiento para aeronaves remotas. Estamos en el proceso de construir cuatro salas de espera para la atención de pasajeros. Vamos a iniciar la remodelación del estacionamiento de vehículos. En este monto se incluye el más de medio millón que costará la construcción de una plaza de bienvenida en la terminal aérea, que comprende más de 4.000 metros cuadrados. La obra se hará en dos fases. La primera de ellas contempla la construcción de un área arborizada, jardines y engramados. En este momento están listas las personalidades para hacer este aspecto especial de colocación de la primera piedra. Tendremos más de 1.000 metros cuadrados de área de sendero concreto estampado con un diseño de colores. Vamos a construir una cascada de 5.5 metros de alto y 9 metros de ancho sobre 43 metros cuadrados de un área de poceta. Queremos que este sea uno de los aeropuertos, no solo más bonitos, sino de mayor calificación de toda la región y que sea altamente competitivo en América Latina. La obra se espera finalice antes de las vacaciones agustinas. En la fiesta agustina vamos a tener un flujo importantísimo de hermanos salvadoreños que entran y salen. Y entonces este lugar va a ser un factor importante de cambio. Además de esta obra de modernización, también se han renovado pistas de aterrizaje, la construcción de una sala de despedidas y la mejora de los equipos. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un informe de Marcela Rivera.